Buenas noches a todos. Noches preocupantes. La Organización Mundial de la Salud ha subido un punto más su nivel de alerta ante la gripe porcina. Estamos en el 5 de 6. Malo desde luego, muy malo. Yo les comenté el otro día que hay pestes que me dan mucho más miedo que estas, que son las enfermedades que generan el poder y el miedo en el ser humano. La peor plaga moderna que fue llamada la gripe española surgida durante la Primera Guerra Mundial no tenía criterios. No sé si mató a 50, a 50 y pico millones de seres humanos. Pero al final se agotó aquella fiebre sin haber matado tanto como las ideas del nazismo, el fascismo y el comunismo. Creo sinceramente que cuando la OMS hace las valoraciones que ha hecho en las últimas 48 horas, todos los seres humanos debemos preocuparnos y mucho. Pero también habrá que alertar contra el pánico. Porque lo único que le falta a este maltratado tejido internacional es que nos mate el miedo. Yo no pienso ponerme una mascarilla, salvo en el caso de que me obliguen fuerzas militares. Se lo juro y prometo, puede que sea un disparate, pero les aseguro que no será el mayor cometido en mi vida. Creo en la vida como una oportunidad maravillosa y regalada, pero no creo que la vida propia deba ser defendida a toda costa, porque la obcecación en vivir lleva a una vida triste. Creo que vivir con miedo es vivir poco y vivir muy mal. Y creo que superar el miedo y adentrarse en la aventura de vivir es la vida bonita, la que merece vivirse. Por eso, una noche más, les recomiendo que no tengan miedo. Si las autoridades les dicen que se pongan mascarilla, háganlo. Será lo correcto. A mí nadie nunca me verá con una. Gracias. Gracias.